Esto es un tema Zot de Fito Páez y Mercedes Sosa que parece un himno a la vida realmente y tocando con ellos es como gloria bendita, pero total. Así que, amale. ¿Quién dijo que tu odio está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el rigo Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacarme el alma Una cuchillada de amor Y por mí me lo pones siempre abiertas Yo vengo a ofrecer mi corazón Con un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Me la monta, mi molazo Me iré tranquila, me iré despacio Me daré todo y me darás, me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Te hablo de países y de esperanza Te hablo por la vida y te hablo por la nada Te hablo de cambiar esta, esta nuestra casa Per cambiar la por la vida y te hablo por la nada Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Gracias!